Esto es el Kantefuti de la suerte y si quieres sacar muchos caminantes en tus próximos sobres tienes que dejar un like en este vídeo y suscribirte a mi canal para invocarlo en tu cuenta. Compra los jugadores que tú necesites a través de un 7x, tienes todas las cartas del juego, eliges la carta que tú desees, colocas el código de descuento NICO para que te salga más barata y una vez pongas tus datos recibirás el jugador en tu cuenta en el menor tiempo posible. Es totalmente fiable ya que lo hemos probado en la descripción donde vas a encontrar un tutorial. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya sabéis cada vez que sacan algún sobrecillo gratis, regalos, pues lo subimos en el canal y en este caso todo el mundo, toda la gente que tenga Twitch Prime o Amazon Prime, si tienes Amazon Prime puedes vincularlo a Twitch Prime, todo el mundo que tenga eso recibe un sobre gratis. Vamos a recibir dos pero en este caso uno está disponible este mes, el mes que viene tendremos otro y bueno, esta es la información sobre Twitch Prime, existen restricciones aplicables, es necesario tener una cuenta de Twitch Prime, una cuenta de FIFA 19, bla bla bla, vamos, todo el mundo tenemos esto. Si tenemos Twitch Prime, sobre todo la gente que no tenga Twitch Prime, pues bueno, no pasa nada, puedes crearte una cuenta o puedes crearte una prueba. Creo que creándote una cuenta te deja una prueba de Twitch Prime, una prueba de Amazon Prime, pero tienes que meter tarjeta de crédito, son 36 euros al año, pero tú lo piensas y son 3 euros al mes el Amazon Prime, lo piensas y dices, a ver, por 3 euros al mes tengo un montón de ventajas en Amazon, si haces compras por internet y esas cosas, pues te viene bien. No es que esté haciendo publicidad porque no me están pagando por hacer esta publicidad, así que tranquilos, pero bueno, igualmente, si me pagasen, pues no tendría nada de malo, ¿no? Es nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí sobrecito de Twitch Prime y es lo que nos dan al entrar a Ultimate Team, entonces vamos a ver lo que nos toca, no sé si abrirlo ahora o abrirlo después, porque es que si lo abro ahora, es un software que te garantiza mínimo mea 86, pero lo que pasa es que lo puedes abrir esto en los Tots, es más rentable abrirlo más tarde, cuando haya mejores cartas, pero bueno, igualmente lo abriremos ahora para enseñaros que toca, pero ya os digo, es mejor abrirlo en los Tots, es decir, en una semana o dos semanas, cuando saquen la siguiente tanda de cartas especiales, no esta, pero bueno, le damos a obtener ahora, simplemente le damos a obtener ahora y vincula tu cuenta de Twitch para obtener el botín. Bueno, pues ya está vinculado, ya está todo esto y bueno, pues obtenido correctamente, ahora simplemente tengo que entrar a mi cuenta de Ultimate Team y ya tendría el sobre, luego pongo reclamar el segundo, que creo que es el mes que viene y bueno, aquí tenéis más información de todo lo que incluye y tal, te garantizan un caminante mínimo y luego alguna que otra cartita adentro, pero bueno, es un sobre muy interesante, así que vamos a entrar ahora y os digo una cosa más, podéis leer el texto que viene aquí abajo, que os lo voy a poner ahora, darme un minutito a ver si lo encuentro, ¿dónde estás? Está, vemos luego este texto de aquí. Tengo algo importante que deciros, si tenéis Twitch Prime podréis suscribiros gratis a mi canal de Twitch que se encuentra en la descripción donde hago directos todos los días, cada suscripción me ayuda bastante y os agradecería que me apoyaseis, a cambio tendréis ventajas que el resto no tiene como agradecimiento, una de ellas es un grupo exclusivo en el que se pasan tradeos y se chatea entre la gente VIP, igualmente aunque no tengas el Prime puedes seguirme para apoyarme. Has vinculado tus cuentas de Twitch Prime y ya puedes encontrar tu sobre en recompensas, entonces pues ya tenemos el sobrecito y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo, venga vamos a abrirlo para el vídeo a ver que sale, sobre de Twitch Prime, un sobrazo muy interesante, así que le doy a abrir, tenía que haberme esperado pero bueno, vamos a darle a abrir que nos garantiza un caminante de media 86, así que vamos a ver que es, ojo, que es FUTVERDAY, ojito que es FUTVERDAY, brasileño, MCO, Douglas Costa, sin la cara, Douglas Costa, o sea, todavía no tiene la cara, madre mía, hombre, Douglas Costa media 90, está muy bien, está muy bien, Douglas Costa, Douglas Costa pero sin la cara, y luego dentro tenemos media 80, media 76, media 75, o sea, me parece un poco flipante, ¿no?, o no sé qué decir que a día 6 de julio todavía el jugador no tenga la carátula, tío, no tiene la maldita carátula, a ver, va a ser un jugador divertido y tal, lo usaré, supongo que lo meteré en la plantilla de revulsivos, pero, joder, no tiene todavía la carátula, pero bueno, no está mal, la carta no está nada mal, pensé que iba a ser Coutinho, pero bueno, está bastante bien, así que bueno, es una carta que te dan gratis, puede tocaros cualquier cosa, a mí me ha rentado, ¿no?, con ese Douglas Costa, aunque no creo que lo voy a utilizar, pero me ha acabado rentando, y bueno, pues mucha suerte a vosotros lo que os toque, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, adiós. ¡Gracias!